Hola amigos, bienvenidos a mi canal Moracho Electrónica y vamos hoy a aprender a destapar y a cambiarle la pantalla a este celular Huawei Y6P, es de referencia MEDLX9. Es muy sencillo, vamos a empezar por retirar la bandeja porta sin porta memoria, luego retiramos la tapa y tenemos mucho cuidado con la huella, aquí tenemos el flex de huella, vamos a retirar los tornillos de la parte superior para liberar el flex de la huella. Bueno, ahora sí, retiramos este protector de la boar y podemos desconectar aquí este flex como primera medida para liberar nuestra tapa. Desconectamos la batería y quitamos este protector, aquí tenemos en la parte izquierda el flex de la pantalla, vamos a desconectarlo y vamos a calentar nuestro celular para retirar la pila. Lo hemos dejado durante 5 minutos para que tome buena temperatura la batería, entonces retiramos aquí el 1, luego el 2 y finalmente tiramos del 3. Salió nuestra batería, debemos liberar aquí el flex, tocar el espacio, lo desprendemos y de nuevo lo calentamos entre 3 y 5 minutos. Muy bien, lo tenemos listo para retirarlo, vamos a aplicarle un poquito de alcohol isopropílico y esto ablanda demasiado rápido el pegamento que tiene la pantalla antigua. Aquí por este lado ya, ya zafó, ya se desprendió, toca ahora por aquí. Debemos tener mucho cuidado con las esquirlas que quedan en el marco, debemos retirarlas perfectamente para que el repuesto nuevo no vaya a sufrir averías ahí cuando lo vayamos a instalar. Vamos a limpiar un poquito acá, debemos tener el marco perfectamente limpio, que no vaya a estar doblado. Y luego de esto tomamos nuestro nuevo repuesto y vamos a ensayarlo antes de pegarlo donde va a quedar definitivamente. Le hacemos una pequeña inspección de que posee perfectamente en el marco, lo conectamos y luego vamos a instalarle la pila. Aquí debemos otra vez desdoblar esta cinta, la extendemos acá y pasamos aquí la pila de una manera provisional. Ahora lo prendemos y esta rápida inspección es para asegurarnos de que la pantalla esté en buenas condiciones antes de instalarla. Una vez instalada, ya podemos nosotros como técnicos perder la garantía del proveedor, o sea, después de que rompamos este sello. Muy bien, que esté en buenas condiciones la imagen, el táctil. Y listo, vamos a apagarla. Y quitamos este protector, vamos a aplicarle el pegamento especial para las pantallas. Yo utilizo este transparente T8000, que me ha entregado muy buenos resultados. Vamos a aplicarle en todo el borde del marco. Y en la parte superior debemos tener especial cuidado con los sensores. Por lo tanto, debe ser muy poquito el pegante que se le aplica. Y para reforzar la instalación, vamos también a aplicarle al borde de la pantalla. Aquí en esta parte tiene los ojitos de los sensores. Entonces, vamos a limpiarle la punta a esto. Bueno, entonces desde ahí vamos a empezar a aplicarle el pegamento. En realidad es muy poquito lo que se le aplica aquí al borde del marco de la pantalla. Y listo. Asegurémonos de que estos circuitos, tanto el conector de la iluminación de la pantalla como estos elementos, estén debidamente protegidos con una cinta para evitar cortos contra el marco. Muy bien, retiramos esto aquí otra vez. Instalamos la pantalla. Conectamos el flex y de nuevo esta cinta protectora de la batería la extendemos aquí. Y listo. Vamos a instalarle aquí el flex de la huella para poder poner esta tapa y asegurarlo. Vamos a asegurarlo con unos cuantos tornillos para hacerle la prueba final. Muy bien. Prendemos. Con mucho cuidado ajustamos la tapa. Evitemos hacerle presión a la pantalla directamente. Toca hacerlo muy en el borde que podemos reventar la pantalla. Hacemos una pequeña limpieza y volvemos a hacerle una prueba. Muy bien, finalmente aseguramos la pantalla por un par de horas con cinta a desmascarar. Yo he utilizado bandas elásticas, he utilizado algunas prensas que he encontrado en el mercado para este fin. Pero lo mejor es la cinta, no le va a concentrar la fuerza en un solo punto, sino simplemente lo va a sostener ahí firme mientras se seca el pegamento. Listo. Ya quedó al día nuestro celular Huawei Y6P de referencia MED LX9. Espero les sea de gran utilidad esta información y nos vemos muy pronto. Chao, chao.